Somos prudentes, pero a la vez somos optimistas. Creemos que ahora mismo hayan votado lo que hayan votado los ciudadanos, nadie niega, que se ha terminado el turnismo político, se ha terminado el bipartidismo, se ha terminado el sistema del turno y que estamos abriendo una nueva época en la historia política de nuestro país. Lo abrió primero la sociedad desde hace algunos años y ahora esa apertura va a llegar claramente a las instituciones. España ya es otra.